Música Todo lo que queda entre Mauricio de Gendre y la playa de Díaz, que por esos edificios que hay ahí irá la prolongación de Agustín de Foxar, se dan todas estas tortas. Música Lo que es la playa de Díaz será la losa de hormigón, que es este parque central aquí lleno de grandes edificios y demás, de grandes árboles, que es una losa de hormigón con un metro de tierra, con lo cual grandes árboles no habrá. Música Para que la gente acepte y para que la administración y todo el mundo acepte que esto va a ser una maravilla, nos están contando una historia que ni ellos mismos se atreven a contar la verdad. Ponga usted la verdad y no nos lo adultere como un cuento de un dibujito de hadas. Entendemos que es un debate hoy en Madrid muy importante, cuando hay una contestación social muy importante. ¿Por qué el banco hoy tiene 3 millones de metros cuadrados cuando se inició con 600.000 metros cuadrados, sin ningún concurso? ¿Qué proceso se ha seguido? ¿Por qué Carmena incumple el pacto que firmó contra la especulación con Fran, con Ecologistas en Acción y otras organizaciones? ¿Por qué no se ha hecho la auditoría que prometió sobre estos terrenos? Y un ser fin de preguntas que están en el aire.